Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. La prestigiosa revista The Ring anunció hoy a los dos boxeadores del año los mejores del 2020. Sí, señor. Digo los dos porque por quinta ocasión, en 92 años, el premio es compartido. Y es la primera vez que esto ocurre en los últimos 35 años. Le adelanto. Entre esos dos no está el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Y tampoco está el norteamericano Terence Crawford. De eso se trata este video. Para que al final del mismo usted me dé su opinión. Si estás de acuerdo con lo que le voy a decir ahora. Si estás de acuerdo con los dos boxeadores seleccionados como los mejores por la revista The Ring Magazine. Gracias a todos por estar. Gracias a todos por suscribirse, por activar la campana, por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos. Active la campana para que reciba notificaciones. Si al final del video le gusta, pues regálame un like. Sí, señor. Teófimo López, el muchacho de 23 años con sangre hondureña. Y Tyson Fury, el carismático inglés del peso pesado. Bueno, fueron nombrados como los boxeadores del año. Sí, sí. Por encima de Saúl El Canelo Álvarez, el mexicano. Y por encima del norteamericano Terence Crawford. Esto se da a conocer tres días después de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. De su victoria contundente contra el inglés Callum Smith. Para su información, el dueño de la revista The Ring, el señor Oscar de la Hoya. Y yo me pregunto si Canelo hubiera seguido junto a Oscar de la Hoya. ¿Hubiera ocurrido esto? ¿No hubieran puesto a el Colorado mexicano como número uno del año sin discusión? ¿Le hago la pregunta a usted? Sí, señor. A ver, sobre los cuatro boxeadores. Lo del más reciente. Saúl El Canelo Álvarez que le dio esa paliza a Callum Smith. Sí, por paliza. Para llevarse los sectos del Consejo Mundial de Boxeo. Y de la Asociación Mundial de Boxeo de los Supermedianos. Eso lo vimos. Yo vi ganar al Canelo los 12 asaltos. Terence Crawford, que retuvo su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. En el peso vuelto. Después de propinarle un knockout tremendo a Kell Brook. En el cuarto asalto. En esa pelea que también fue hace poco tiempo. Eso es lo que pasó con El Canelo. Y eso fue lo que pasó Terence Crawford. Pero desde ya le digo. Estoy de acuerdo. 100% con la designación de la revista The Ring. ¡Chau! 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 Sí. Porque para mí Teófimo López y también Tyson Fury merecían estar ahí. ¿Cómo andan? Y no tengo ningún problema en que fue compartido el premio. Primero, porque Teófimo López sorprendió a todos. Derrotó al Superfavorite. Al que era considerado por muchos. Seguramente por usted también el mejor Libra por Libra. El ucraniano Vasily Lomachenko. Pero ya sabemos lo que pasó. Teófimo derrotó por división unánime a Lomachenko. De manera contundente. Monarca de la división de los ligeros. ¿Sí? Una victoria que no dejó duda. Y se convirtió Teófimo, con apenas 23 años, el campeón más joven. El campeón más joven en la historia del boxeo. En conseguir cuatro cinturones. Porque él tenía el de la Federación Internacional del Boxeo. Y ahora le arrebató a Lomachenko el del Consejo, Asociación y Organización Mundial de Boxeo. Así que todo el crédito. El crédito es para Teófimo. Porque si usted derrota al que es considerado mejor Libra por Libra por la inmensa mayoría. Yo creo que usted tiene que estar ahí. Que clase de batacazo. Es una de las sorpresas de este año 2020. Y por otra parte, lo de Tyson Fury también. Porque el 22 de febrero. Ha pasado el tiempo, pero el 22 de febrero yo lo tengo fresco. Porque qué clase de paliza le propinó Tyson Fury a Deontay Wilder en la revancha. Recuerden que ellos habían empatado en la primera pelea. Pero en esta sí no dejó duda. Un knockout tremendo en el séptimo asalto. Tyson Fury. Acabó, destrozó a Deontay Wilder. Entonces, cuando usted se pone a analizar. Tanto Teófimo López y Tyson Fury merecen estar por encima de Terrence Crawford. Y también por encima de Saúl El Canelo Álvarez. Primero que todo porque Kirk Brook. Yo creo que de los cuatro rivales de los grandes. Kirk Brook tal vez era el más flojo. Terrence Crawford lo acabó. Con ese knockout en el cuarto asalto. Cuando vemos los rivales. Más complicado la tenía en sus peleas. Teófimo López y Tyson Fury. Contra Basil Lomachenko. Y Deontay Wilder. Que lo que tenía el Canelo contra Callum Smith. Y lo que tenía por mucho Terrence Crawford contra Kirk Brook. Me parece a mí. Por eso yo creo que la designación de la revista The Ring es correcta. Le doy mi espaldarazo. Lo apoyo al 100%. Y ahora, ¿qué opina usted? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quién para usted hubiera sido el mejor del 2020? ¿Saúl El Canelo Álvarez? No me diga. Terrence Crawford. Teófimo por encima de Tyson Fury. ¿Tyson Fury por encima de Teófimo? ¿O estás de acuerdo con que el premio fue compartido? ¿Sí, señor? Por quinta ocasión es compartido en 92 años. Y primera vez que ocurre en los últimos 35 años. ¿Qué opina usted? ¿Le gustó el video? ¿Sí o no? Bueno, si le gustó, denme un like. Pero lo más importante, suscríbase si no lo has hecho. Active la campana. Y vamos a comenzar ya esta interacción. ¿De acuerdo con la revista The Ring? ¿Sí o no? No se vaya muy lejos. Porque en cualquier momento regresamos. Aquí en el Café Deportivo de Beto. Nuestro canal de YouTube. Vamos sin freno. Sin freno. Hasta la próxima.